Bienvenido a Utilidad TV, la sesión de guitarra flamenca. Vamos a hacer un ejercicio que son los arpegios y que tanto sirven como para guitarra clásica como para guitarra flamenca. Un ejercicio, una técnica que nos va a ayudar mucho a evolucionar en el mundo de la guitarra. Sin más, haremos el ejercicio ayudándonos con una rueda de acordes. Vamos a coger aquí en Mi, en Fa, Sol, Fa y Mi. Y nada, es muy sencillo. Empezaríamos con el bajo en la sexta cuerda. Después haríamos la tercera, segunda y primera cuerda. Haremos índice, medio, algar, medio, índice. O sea, de arriba hacia abajo, desde la tercera, segunda, primera, vuelta, segunda, tercera. Y con su bajo. Bajo. Luego bajamos el bajo a la quinta. Y luego en la cuarta el bajo. Ahora subimos a la quinta. Y aquí cambiamos de acorde. A, Fa. Hacemos exactamente lo mismo. Y pues así efectuamos todo el ejercicio completo. A, Fa. A, Fa. Pues lo más importante de esto es lo que yo le digo a mis alumnos. Que en casa, al practicarlo. Pues que, bueno, aparte de que hay... Lo primero es entenderlo muy bien el ejercicio. Entender bien lo que estamos haciéndolo. Cómo hay que ejecutarlo. La forma de cómo hay que hacerlo. Y, por supuesto, hacerlo muy despacito. Y procurando que no suene sucio. Que suene que las notas estén claras, ¿no? Lo máximo posible. Esto se consigue, pues, acertando, ¿no? En la nota. Poniendo bien el dedo en cada traste, ¿no? Para ganar más limpieza. Y con todo esto, pues, ya con el tiempo, con la práctica, pues, ganaremos más velocidad. Bueno, pues eso ha sido todo y hasta la próxima.